pues aquí estoy como en la jungla mira pues en el bosque de griffin park aquí mira y el cielo está muy hermoso un cielo azul 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 mira pues y allá las montañas en el parque griffin un día domingo 25 de agosto dos mil diecinueve bueno qué bonitos salir a caminar hoy podría ser el sonido del tren ya las montañas ya veremos más así es un pequeño descanso con agüita así es necesitamos hay que caminar más todavía hola hola a todos 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 bueno esto es difícil por qué por qué me voy a ir a la 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 me voy a ir a la Aunque hay mucho para escalar Ahí está Para que pueda subirse uno ahí Pero no, nada más subo ahí Mira cómo va Ahí está el tray Bueno Mira qué bonito estos alrededores A ese árbol, mira, bonito Y aquí vamos para arriba Eso De aquí vamos a subir a la derecha A la derecha este me lleva Hasta allá por el viejo zoológico El antiguo zoológico de Los Ángeles De ahí vamos a ver un show El show comienza a las 5 de la tarde Y pues bueno Pero Antes de ir al show Estoy explorando todos estos alrededores Del parque Griffith Ahí viene otra gente Mira, ahí viene otra gente Viene a caminar aquí Y pues todo es sano en este lugar No hay peligro Yo ando con mi cámara De algún modo es un lugar aislado pues Pero pues Ah, siempre existe el riesgo de ser asaltado Pero Esas cosas casi no se dan por aquí La gente que viene aquí Pues son gente que viene A hacer ejercicio Y pues Ah, si algún delincuente aparece Si lo tratan de identificar luego Pero bueno Aquí estamos No hay que empezar en cosas malas Bien, pues seguimos Cielo azul Que ondas Aquí tranquilo Viendo la cuesta Cuesta abajo Pero yo voy Para arriba Y pues ya voy casi Terminando de subir la cuesta Mira pues Y ahí sigue más Veredas Pero ahí termina la cuesta Mira Ya Ya casi terminé De caminar aquí Ya de aquí para allá Solo es bajada Tranquilito Y pues ahí están Los cerros Y no miro la colmena Ando buscando la colmena La colmena Es una montaña Es el pico de una montaña Ya se va a ver No se ve de aquí todavía O por el ángulo No se puede reconocer Yo creo que es ese Que está al frente Bueno Mira que bonita Está la tarde Ahí está Se ve diferente Pero Está Es la colmena Cuesta La colmena Y La colmena La colmena Y ya está. Aquí se ve mejor la colmena. Aquí se ve la colmena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Como una milla de aquí. Gracias. Dicen. Que aquí, más abajo de la colmena. Hay un lugar donde, según los estudiantes de ocultismo, hay una puerta astral. Y, pues, este... Que de vez en cuando se reúnen ciertos grupos de ocultistas en oraciones, esperando que esa puerta astral se abra. Ya ven que los cuentos y fantasías hay muchos. Pero, pues, dicen que ahí se encuentra una puerta astral. Y, pues, al mismo tiempo dicen que es peligroso acercarse a cierta área si no está usted preparado. Pero, pues, el punto ese donde está esa supuesta puerta astral es bastante rocoso. Pero, pues, mucha gente no le da importancia a eso. Pero, pues, pero los estudiantes de ocultismo creen firmemente que sí hay una puerta astral allí. Una puerta que te comunica a otra dimensión será misterios ocultos. Y, pues, las tres rocas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí están, eh. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está. La última vez que subí hasta allá arriba, a la punta de la colmena, fui con mis hijos. Los nietos, Rosanne, Jeffrey. Y mis nietos, Mike, Michelangelo. Luis y Sibonei. Muy hace tiempo. Fue un 2 de diciembre, sí. Es por ahí donde se busca la puerta astral. Miren, por ahí es donde se ve de vez en cuando algunas personas ahí con trajes de blanco, con túnicas y a veces se miran grupos que llegan ahí cantando mantrams, haciendo invocaciones. Y pues lo hacen en días especiales, pero tratan de hacerlo en grupos muy pequeños y tratan de no ser percibidos. Y pues a veces dos o tres personas se miran ocultas, escondidas por ahí. Y pues los que ya saben se supone que están buscando la puerta astral. En esta zona exactamente, que estaría aquí de donde yo estoy. Mira, está en la calle, para arriba, no está muy arriba. Así que unas cuantas, ahí de voladas subiendo se puede rápido llegar ahí. Pero claro, no voy para allá. Bueno, está bonito el lugar. Y pues agregarle un poco de misterio, lo hace más interesante. Mira. A ciertas horas de la tarde, que sí, las sombras que se forman en la colmena, hace que después se pueda usar la imaginación. Y ver diferentes carácteres, ya sea angelicales o diabólicos. Vamos a ver diferentes carácteres, ya sea angelicales o diabólicos. Mira, vamos a aproximarlo. Mira, vamos a aproximarlo. Ahí pues, entre tantos hoyos. Algunos se imaginan que son ojos, o bocas, narices, ojos. Y ahí está. La colmena. Bueno, ya pues, creo que este es el punto ya final de estas caminatas, en cierto modo. Voy a bajar donde se supone que va a ser el show. Pero pues aún hay más. Para grabar. Ah, Chihuahua, aún hay más. Ya me acordé de un periodista. ¿Cómo se llamaba? Raúl Medasco. No, Raúl Velasco. Velasco. Ay, carajo. Perdón. Bueno, 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 bueno. Y ahora sí, vámonos. A ver cómo está el movimiento. Me supone que va a haber un show. Pero está temprano. A ver. Ah, sí, pues. Son las 20 para las 5. Y según la programación, va a ser de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Pero bien. No sé, no sé. Me supone que es por aquí, mira. Por este lado, bueno, ahí tiene que haber un stage. Mientras tanto, seguimos explorando. Ay, no me voy a parar en esto. Ush. Peligroso. Tengo que fijarme en dónde me paro. Ay, qué bonito. O se va en la naturaleza. Esto es Oak Tree. Así se le llaman esos arbolitos. El Oak Tree. No sé en español cómo se le llaman. Pero en inglés es Oak Tree. Ya la llevamos. Sí. Mira, ahí están las jaulas abandonadas. De lo que fue el antiguo zoológico de Los Ángeles. Estos eran los que tenían los animalitos encerrados. Parece que por ahí va a ser el show, mira. Ay, lo único que no me gusta es grabar que salga música. Porque me le ponen strike en YouTube. Me le ponen ahí de que... Este... Este... Que... La música pertenece a Julano y Julano. Bueno. A ver qué pasa. No le cortamos aquí. Pues aquí va a ser el show. Vamos a ver cómo está. Todavía no ha empezado. Pero pues... Ahí está, mira. Trata se va a poner buena la cosa. Bueno. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!